En cumplimiento a la ley 746 de 2002, el próximo 3 de octubre se cumplirá en Barranca Bermeja ascenso de perros de raza potencialmente peligrosos. Bueno, estamos invitando a toda la comunidad de Barranca Bermeja a que acudamos masivamente el próximo jueves 3 de octubre a partir de las 9 de la mañana a todas aquellas personas que son tenedoras de las razas potencialmente peligrosas. Estamos hablando de perros, pitbull, rottweiler y todas las demás razas que están enmarcadas dentro de la ley. Para realizar la inscripción de los caninos no es necesario llevar al animal. En años anteriores acudieron masivamente aproximadamente 430 personas tenedoras de esta raza. Esperamos que estos propietarios, si aún continúan con sus animales, acudan a hacer nuevamente la inscripción, a reactivar los datos y los que son los nuevos tenedores también acudan. Entonces el llamado es para todas las personas que tienen las razas, tienen estos animales de estas razas. Este censo tendrá lugar en el Centro Popular Comercial Cuarto Piso. Este censo tendrá lugar en el Centro Popular Comercial Cuarto Piso.